Música Así que aquí vamos ahora a la prueba de manejo en este Challenger Shaker Este vehículo desarrollado por obviamente Dodge La división de alto desempeño pero como decíamos Tiene el kit, tres kits de alto desempeño de la división Mopar Le agregan 75 caballos de fuerza Ya de por si el auto regular es muy potente y muy buena De muy buen desempeño en la pista Con estas adiciones, estos tres paquetes No solamente son cosas cosméticas Sino son muchos accesorios y partes del motor La suspensión que en realidad mejor antes Así que aquí vamos Un auto muy grande, el Challenger Pero sin embargo Estamos aquí en una pista un poco estrecha se puede decir El auto se conduce muy fácilmente a pesar de toda esta potencia Una curva larga, cerrada Posibilidad de acelerar Gran potencia, muy rápido Las S aquí Obviamente un motor muy potente también requiere de frenos muy potentes Y prácticamente De cuestión de segundos 120 millas por hora Impresionante la potencia de este vehículo Wow Realmente Un poco de miedo, ¿verdad? Porque es tanta la potencia Un auto grande Lo llevamos a 120 millas por hora En una cuestión de 4 o 5 segundos en esa recta El Dodge Challenger Shaker Equipado por la división Mopal Hasims De인 Dein 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 Gracias por ver el video.